¡Suscríbete al canal! Bienvenidos académicos aquí por la pantalla de Ciudad de Televisión. Como todos los martes te vamos a estar comentando acerca de las novedades académicas que hay aquí en la región. Y para comenzar vamos a hablar acerca de un importante proyecto que llevan adelante los estudiantes de arquitectura junto también a los alumnos del nivel inicial. En este sentido los estudiantes van a estar diseñando espacios lúdicos en este sentido para comunidades educativas QOM. Graciela Rojas, quien es la coordinadora de este proyecto, junto a Ezequiel Salas, codirector, nos hablan al respecto. ¡Suscríbete al canal! Y sobre todo plantea una cuestión diferente porque es un jardín bilingüe de chicos QOM que tienen como otra cosmovisión del mundo. Entonces hay que tratar de generar espacios lúdicos que propicien otro tipo de actividades, no por ahí las actividades tradicionales a las que estamos acostumbrados. Y bueno, estamos en pleno proceso, en pleno trabajo del proyecto. ¿Cómo se estuvo trabajando también? ¿Cómo fue elegido este establecimiento en particular? Que estamos hablando también de una localidad de Fontana. Si ustedes también pudieron llegar hasta allí y conocer un poco también las historias de vida, me imagino, los niños que asisten. Y bueno, Graciela es la conectora. El jardín de esta escuela intercultural, Cacique Pelayo, es un jardín que atiende una comunidad que tiene altas carencias socioeconómicas y también, digamos, en la posibilidad de acceder a muchas de las, no sé, bondades de nuestra cultura. Entonces, pero además es gratuito. Sí. Y ellos trabajan mucho siempre con donaciones, con la contribución de la comunidad o de cualquier institución que esté dispuesta a ayudarlos. Porque además, como decía Ezequiel, respetan mucho la cosmovisión, digamos, no solamente van niños con, pero... En su mayoría, sí. En su mayoría, sí. Y el trabajo de las docentes del jardín es, a partir, digamos, de la conmovisión con ellas, tratan de integrar, digamos, esa cultura ancestral que traen estos niños con sus posibilidades en la cultura actual, en la realidad en que vivimos, digamos. Así que, bueno, como yo estoy trabajando también en Humanidades, estamos en contacto con diversos jardines y el jardín Cacique Pelayo es, digamos, siempre una referencia por un modo de trabajar que nosotros denominamos buenas prácticas desde lo pedagógico en el sentido del espacio que se le da al niño, del respeto por su cultura, por la palabra, que, bueno, es la propuesta pedagógica que tiene este jardín. ¿Cuál es también un poco el objetivo con este proyecto de crear también estos distintos espacios lúdicos para estos niños? Por ahí también mejorar el contacto del alumno con el maestro, también de los chicos con la familia. Y la relación docente-alumno que yo pude ver, por lo menos, el día de la visita del jardín es maravillosa, digamos. Es respetar la conmovisión, entender la emocionalidad del chico antes que la cuestión educativa, digamos, parece que tiene como un fundamento muy fuerte. Entonces, cuando fuimos había una serie de juegos que son los juegos tradicionales a los que estamos acostumbrados y organizamos como una serie de dibujos con los chicos para que planteen su necesidad o su requerimiento de juegos. Y la verdad, la conmovisión de los chicos es maravillosa. Ellos necesitan, como creo que necesitan todos los chicos, elementos que los ayuden a crecer intelectualmente, emocionalmente, que los cuiden, que los cobijen, que sientan que jugando están aprendiendo. O sea, estamos acostumbrados a los juegos de plaza, que son los habituales, hamacas, subibajas, trombo. Y bueno, la idea es justamente generar otro tipo de juegos que propicien otro tipo de actividades, que ayuden a un crecimiento intelectual, que ayuden a sentirse dentro de su entorno. Que nos haga pensar un poquito, más que nada, a ellos también como alumnos, crear juegos un poco más didácticos. También que ellos puedan participar como en la elaboración. O sea, en este jardín se manejan desde el derecho del niño. Entonces, por eso se le da la palabra a los niños. En eso estuvieron participando estudiantes, tanto de inicial como de arquitectura, en la experiencia de ver cómo se le da la palabra al niño, cómo él puede hacer sus propias imágenes. Dibujaron en el pizarrón cosas que querían. O sea, con los medios que tiene un niño de la edad de 4 y 5, obviamente. Pero esa participación es muy importante para los niños. Y entonces también para nuestros estudiantes ver cómo se le puede dar la palabra a un niño, se puede expresar y después a partir de ahí el adulto tendrá muchos más recursos, otros elementos. O sea, lo que aportan las estudiantes de inicial es justamente eso. Las investigaciones que hay sobre los juegos que son necesarios y adecuados para los niños de las distintas edades. Cómo proponer actividades que desarrollen su creatividad, que desarrollen su percepción, que amplíen su percepción. Porque si no, se quedarían solamente con lo que conocen. Y la idea es darles más recursos. Y estos diseños lúdicos apuntan, digamos, a salirse del juego tradicional, que los niños puedan crearlos, recrearlos, modificarlos. Bien, estamos en eso. Sí, tratando de romper la actividad individual, porque la maca es de uno, el sub y baja es de dos. Entonces, pensar un poco que el juego puede integrar, que puede vincular, revincular, reordenar. Eso tiene un acuerdo, tiene un montón de elementos que estamos como en proceso de armar como un plan de necesidad. Decir, bueno, ¿sobre qué vamos a operar? Tampoco podemos operar sobre todo, tampoco tenemos recursos. Claro, sí, eso también. La universidad nos da un recurso económico que, nada, es insuficiente. Tenemos ofrecimiento de... Claro, es un pequeño aporte, digamos. Tenemos ofrecimiento de empresas comerciales de la construcción que se ofrecieron a la verdad material. Entonces, ya eso empieza a delinear de nuevo y a organizar de nuevo lo factible y lo que está al alcance. Eso también, por ahí, la gente por ahí que está en la casa y también quiere colaborar, también lo puede hacer con ustedes. Y seguramente, y en algún momento haremos como una petición un poco más concreta, porque todavía estamos en etapa de diseño. Una vez que tengamos los diseños y tengamos que resolver la materialidad del diseño y la ejecución. De hecho, los padres de la comunidad son los que van a aportar la mano de obra. O sea, un trabajo como integral. No solo colabora el niño, la universidad, la familia, los docentes. Es como, la verdad, muy emotivo. No sé, es una cosa que estaría bueno que la gente lo pudiera vivir, porque es como... Graciela Ezequiel también le consultó. ¿En qué etapa se encuentra ahora el proyecto y cuándo ya se va a comenzar a trabajar en lo que es la institución? En la institución ya estuvimos trabajando en el sentido de que los estudiantes fueron, conocieron la institución, interactuaron tanto con los niños como con las docentes, con la directora. Y, por supuesto, los estudiantes de arquitectura conocieron el espacio, se aproximaron, lo relevaron. Es decir, dimensiones, todas cuestiones ya más técnicas que necesitan para empezar a hacer su diseño. Y, en este momento, estamos en la etapa en que ellos están proponiendo ideas. Las estudiantes de inicial aportaron material de lectura para que los estudiantes de arquitectura se ubicaran, digamos, en las necesidades de los niños. Y, bueno, están proponiendo ideas. Y el diseño es un trabajo que lleva su tiempo. Nosotros, como docentes, tenemos que velar también de que los estudiantes no solamente hagan el aporte formal y de diseño, sino que a la vez realicen un aprendizaje dentro de lo que la morfología plantea como asignatura. Entonces, estimamos que en un par de meses tendremos respuestas formales como para venir a mostrarte. Perfecto, en meses ya, antes de que finalice el año, ya se espera que este año termine. Y la idea es que antes de fin de año. Que el año que viene los chicos puedan empezar el jardín con un universo nuevo, digamos. Totalmente cambiado también, me imagino, el jardín también me imagino que hay muchas expectativas en este proyecto. Y yo quiero conocer también un poco, Graciela y Ezequiel, cómo llegan también a ser parte de este proyecto. Y también si ya estuvieron realizando otros proyectos o esta es la primera experiencia. Bueno, esto se inicia a partir del conocimiento de la necesidad del jardín que tenía juegos, que está, por lo que te decía antes, es decir, en humanidades, el contacto con los jardines, y en particular con el jardín del cacique Pelayo, entró en conocimiento de que los juegos que tenían estaban muy deteriorados. Entonces, bueno, ahí arrancamos, digamos, también trabajo con una de las creadoras del jardín cacique Pelayo. Y ahí arrancamos con el proyecto. En este caso, poniendo el acento en el diseño de los juegos, presentamos un proyecto por arquitectura. Pero ya antes, en el 2019, habíamos realizado también una actividad conjunta en que había varias cátedras de inicial que hacían una muestra, que hacíamos en realidad una muestra, sobre trabajos, digamos, para la participación lúdica, tanto de adultos como de, bueno, también fueron en esa oportunidad niños de diversos jardines o los estudiantes mismos. O sea, podían participar interactuando lúdicamente con propuestas plásticas y sonoras. Entonces, ahí presentamos un proyecto por inicial primero y después por arquitectura, en que los estudiantes de arquitectura se sumaron para diseñar los espacios en que iban a montarse esa muestra. Y eso se hizo en los patios, digamos, en varios de los patios del campus. Y, bueno, fue muy estimulante, muy, muy estimulante, tanto para la gente inicial como para los estudiantes de arquitectura, en que, bueno, no solamente hicieron los diseños, sino después y construyeron los espacios. Y, bueno, en conjunto, los estudiantes de arquitectura y de inicial construyeron los espacios. Bueno, esa muestra quedó como unos diez días. Fue, digamos... Quedó visible para que también los demás puedan observar. No, es que era para que interactuaran, digamos, las personas. Las visitaran, interactuaran, fueron niños de diversos jardines. Entonces, y fue muy, digamos, todos los... Al final uno evalúa, ¿viste? A través de, bueno, de conversaciones con los estudiantes, de encuestas con los estudiantes. Y los comentarios fueron muy positivos. El límite siempre es lo económico. Claro. Viste, ahí trabajaron con recolección de todo, con material reciclable, todo lo que pudieron. Consiguieron los estudiantes algunas colaboraciones. Y con ese material se construyó, digamos. Pero en conjunto. Fue un trabajo conjunto de los estudiantes de inicial y de arquitectura. Y este es un poco más específico, digamos, ya con una misión un poco más clara, digamos. Bueno, tal niño. Sí. Entonces, la verdad, estaría bueno que en algún momento nos acompañe en la televisión a mostrar eso, porque es una cosa enriquecedora. ¿Cuántos niños asisten aproximadamente? De 200, creo que era. No, un poco menos, pero... Teniendo en cuenta que por ahí también tienen dos turnos, ¿no? Lo que pasa es que son dos turnos, hay niños de 3, 4 y 5 años. Tenemos, pero no te sé decir exactamente cuántos de... Tengo que tener en el director. Sí, sí, sí. Yo creo que eran alrededor de 200. Toda la matrícula del jardín, digamos, entre los dos turnos. Pero bueno. Sí, son varias salas y tienen los dos turnos, sí. Es importante, ¿no? También porque, como recalcaba también Graciela, por ahí también los alumnos están en el hecho este también de la situación económica también que vive el país. El hecho también de poder reciclar algunos de los elementos para poder aportar también a un jardín de nivel inicial de chicos por ahí que también viven una situación económica y también muy complicada también viviendo de la etnia QOM. Y sí, la situación de vulnerabilidad por ahí de la gente, de los chicos, de las familias, como muy fuerte. La idea del proyecto era hacerlo con materiales reciclados, digamos. Lo que pasa es que la materialidad reciclada a veces para estas cuestiones infantiles no propicia tanta seguridad. Entonces, digamos, seguridad física, integridad física de los chicos. Entonces, eso hace como un poco más difícil el proyecto porque aparte de pensar en la forma, pensar en el juego, pensar en el espacio lúdico, hay que reconvertir eso a material reciclable, a reciclado, que sea seguro, que sea... Que eres todo un proceso. Es una cosa complicada, digamos. Muy interesante, creo que los estudiantes están felices porque tienen un contacto directo con un cliente, que es lo que todo el tiempo se reclama, digamos, no trabajar en la nebulosa. La atracción. Pero por ahí salir un poco de la teoría y ir más a la práctica, ¿no? Claro. Totalmente. Y entender que esa práctica aparte le está cambiando la vida a las personas, le está cambiando la vida a los chicos. Eso me parece que es lo más entusiasmador para los estudiantes, que es como lo que los conmueve. Desde el punto de vista educativo, eso es, digamos, algo invaluable. Porque todo el aprendizaje en abstracto es muy difícil planteárselo como algo concreto. Y ir y ver, digamos, vivir las dificultades y estar en una situación real, porque es una situación real. Es formativo, es muy formativo. Y por otro lado, es una aplicación en nuestra cátedra en la que estamos nosotros, que es Morfología 1 de Arquitectura. Vemos, digamos, un montón de elementos conceptuales respecto de la forma que luego deben aplicarse al diseño. Entonces, siempre estamos manejándonos con diseños abstractos. En este caso, esos conceptos deberán aplicarlos a un diseño real. O sea, nuestra expectativa es que haya varias ideas, muchas ideas, y de esas ideas luego se haga como un, no sé, una amalgama o una selección. Y no se van a concretar todas. O a lo mejor lo elijan los chicos. Están todas pensadas, claro, pero están todas pensadas en una situación concreta. Y luego se concretará verdaderamente, se concretarán algunas o se combinarán algunas para concretar una idea. Y eso es una experiencia totalmente diferente para los estudiantes de arquitectura. Y las estudiantes de inicial siempre están ansiosas de estar en situación de jardín. Que va a ser su trabajo. Claro. Va a ser su trabajo. Y además de verse como educadoras con los niños. Entonces, eso es para ellas también muy formador. En iniciales, ya desde primer año empiezan a tener contacto con los jardines. No es como en arquitectura que recién al final de la carrera empiezan a hacer pasantías o a tener más contactos con la realidad. Es importante también, entonces, este enlace que se da en este proyecto. Que también puedan participar los alumnos de arquitectura y también los chicos del nivel inicial. Que también es una buena experiencia también para ellos como estudiantes. Y también aportando algo también a los chicos que más lo necesitan. Quiero agradecer también a Graciela y a Sequel también por acercarse aquí a los estudios. Y también comentarnos acerca de este gran proyecto que ya se espera que el año que viene ya esté finalizado. Y también esperamos que nosotros podamos ir a conocer también cómo se hicieron adelante. Sí, me encantaría. Que me imagino también que hay muchas expectativas de ustedes dos. De todos. De los chicos yo creo que son los más expectantes. Exactamente. Porque ese día que fuimos de visita los chicos estaban como si hubiera llegado al pato Donald. Era una felicidad entender, una felicidad contarnos su necesidad de jugar. Salir por ahí de la realidad que uno vive y también ir a otro sector también que uno por ahí vive en el día a día y no se da cuenta a su alrededor. Pero la verdad que hay mucha gente con muchas necesidades. Sí. Sí. Sí, esto también yo creo que favorece toda esta cuestión cooperativa, inicial que cooperaba con la arquitectura, los dos que cooperamos con el jardín, digamos. Me parece que hay un enriquecimiento no solamente académico sino espiritual también para todos. Pero bueno. También queremos que después nos pasen también la información de la gente también que quiera colaborar también con el proyecto que también lo pueden hacer. Sí, sí. Cualquier aporte será muy bienvenido porque estamos, nos manejamos. Los recursos son muy bajos, sí. Sin recursos prácticamente. Bien, así escuchamos a Graciela y Ezequiel que llevan adelante este proyecto en lo que es un jardín de nivel inicial en la localidad de Fontana. Bueno, y nosotros también nos vamos a referir a un trabajo que llevan adelante investigadores de la UNCAUS. En este sentido estamos hablando que utilizan cáscaras de arroz para fabricar ladrillos cerámicos, donde los científicos trabajan en el aprovechamiento de cáscaras de arroz para la fabricación de estos ladrillos cerámicos. Buscan también poder estandarizar una metodología para obtener materiales más resistentes que un ladrillo tradicional y también con menor impacto ambiental. En este sentido también el objetivo es poder transferir el conocimiento a los pequeños productores locales para producir insumos más resistentes y también así reutilizar un residuo que eso también genera en toneladas. Lo que buscamos es poder adaptar en el proceso de producción que ya usan los ladrilleros tradicionales para que sea factible de aplicar y que al mismo tiempo mejore las propiedades de material. Cuenta el doctor en química Fernando Butte, quien también es director del proyecto del Instituto de Investigaciones en Procesos Tecnológicos Avanzados, que depende de la Universidad Nacional del Chaco Austral y también el CONICET. Según también pudo detallar el investigador que utilizar las cáscaras de arroz tiene un doble beneficio. Por un lado la ceniza de este material posee un alto contenido de silice, lo cual podía mejorar las propiedades mecánicas de estos ladrillos. Todavía lo estamos evaluando, pero los indicios apuntan a que lo hacen más duros y resistentes a la fractura. Señala por otro lado que permite darle utilidad a un residuo que se genera en grandes toneladas y que también las arroceras muchas veces no saben cómo manejar. En este sentido en Argentina la producción de arroz se concentra en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y también aquí en la provincia del Chaco. Entre el 2021 y 2022 el país cultivó un millón de toneladas y así también aumentó más del 120% la producción en los últimos 10 años. Aunque también su consumo interno subió más de la mitad de la cosecha que se exporta a Brasil, Irán, España, Haití, Cuba y también Senegal son los principales destinos. Y vamos a hablar también nuevamente delosition. un caos y también acerca de sus nuevos logros. En este sentido, la fiesta nacional de los Juegos Universitarios Argentinos 2023, donde ya 54 estudiantes y deportistas de la Universidad Nacional del Chaco Austral obtuvieron nuevos logros en la final nacional de los Juegos Universitarios Argentinos 2023, que participaron en rugby, futsal, atletismo, básquet, femenino y ajedrez, junto a más de 15 universidades nacionales y privadas del país, entre la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Es así que la un caos logró el primer puesto en futsal masculino, medalla de plata para Juan Chamorro, estudiante del profesorado en educación física, en salto en largo, correspondiente de atletismo y cuarto puesto en rugby. Es así que la Universidad Nacional del Chaco Austral felicita también a los 54 estudiantes que participaron de este gran encuentro con mucho entusiasmo, dedicación y también, por supuesto, con mucha vocación al deporte. Bien, estas fueron algunas de las novedades académicas que encontramos también aquí en nuestra región y nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo martes, como siempre, a partir de las 18.30 con todas las novedades en académicos.